No, Urtubey es casi del PRO. Urtubey no... Me parece que hace ya una alianza con el gobierno casi diría que es la tercera provincia del PRO. Usted en los últimos días siguiendo el tema de Urtubey dijo que lo habían desilusionado algunas cuestiones de Urtubey. ¿Cuáles son esas... Yo siempre dejo a salvo mi afecto personal con Urtubey porque nos conocimos hace muchos años hace muchos años que no hablamos pero yo le guardo a precio personal y yo no quiero que se vea alterado por lo que digo. Estoy hablando de política no estoy hablando de lo personal. Pero obviamente muchas cosas que pueden ser entendibles en Salta son muy difíciles de entender fuera del país. Yo pensar que la Argentina pueda tener un presidente que promueva la enseñanza religiosa obligatoria en la educación pública me parece que es inadmisible. Después de todo lo que le costó al país la enseñanza laica. Después de todo lo que le costó al país abrir un proceso de igualación como fue la ley de matrimonio igualitario que el gobernador haya premiado a los legisladores que votaron en contra de eso yo pensar que eso puede ser presidente de la Argentina me da mucho miedo. Con todo eso, esas son cosas que a mí claramente me desilusionaron y no sé si me desilusionaron que no las esperaba de él. Creo que esa es la palabra exacta. No las esperaba de él. Él fue gran defensor de muchas medidas de Cristina. Yo no me olvido, por ejemplo, que el vocero, ante todos, de la forma en que se tatizó Repsol fue Urtubey. Y en primera fila cada vez que Cristina anunciaba medidas estaba Juan Manuel. Yo lo lamento mucho tener esta diferencia con él porque insisto que lo personal le tengo afecto y creí que nos parecíamos más de lo que efectivamente nos parecemos. Hay que hacer una lectura más fina de Massa. Digo, esta idea de que Massa apoya lo que Macri propone sin decir A es una idea equivocada. Es definido en que es una idea equivocada. Massa es alguien que, insisto, acompaña en ciertas condiciones y cuando las condiciones no están dadas, no acompaña. La ley de doble indemnización es una prueba. Él le propuso al Macrismo una alternativa. El Macrismo no la aceptó. Bueno, y así estamos. Y el Macrismo a su vez hace muchas veces su propio juego, arma su propio escenario y a veces con un nivel de especulación política muy alto. Lo que nosotros acabamos de ver en el Parla Sur con el caso José López es una prueba contundente. Que hayan votado para que José López no sea expulsado en el Marcosur. Es una prueba contundente de cómo trabajan. Este caso de José López, digamos, ha reacomodado un poco el tablero. ¿Cree que es una posibilidad de crecimiento? No, yo no siento que ha reacomodado el tablero. Yo lo que siento es que ha desacomodado a muchos. A muchos que honestamente creyeron y acompañaron a Cristina en todos estos años de repente se ven como decepcionados o involucrados en situaciones o hechos que no quieren quedar involucrados. A mí me parece que yo no sé, yo la verdad es que no quiero que a Sergio lo beneficie o lo perjudique esto, sinceramente, porque es un hecho tan desleznable donde no deberíamos hacer política con esto. Lo que deberíamos pedir a los jueces es que actúen rápido y castiguen a quien corresponda sin limitar la responsabilidad de ningún lado. Que llegue hasta donde tenga que llegar. Y la verdad que yo no tengo ganas de que a Massa le vaya bien por los errores de Macri ni que Massa crezca por los errores del Frente para la Victoria o los horrores como el caso de López. Yo lo que quisiera es poder crecer porque nosotros hacemos un planteo más racional, más sensato y hacerle entender a la gente que hay una alternativa de país que no pasa por ver quién es más corrupto. Esta idea de que el macrismo aprovecha Baez y Cristina aprovecha los Panama Papers a mí me avergüenzan los Baez y los Panama Papers y lo que quisiera es que no hayan ni Baez ni Panama Papers en Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!